1, 2, 3, 1, 2, 3 Pues ahora vamos a poner la pista Un robota que sabe bailar Un robota que sabe bailar Que también podríamos ser nosotros Como uno quiere hay que jugar con el cuerpo Ponerse a bailar un bailoteo que está muy bien Porque cuando uno se pega un bailoteo está bien Y las canciones son para ponerlas Para bailar y para sentirse bien Y si está con buen ritmo está muy bien Porque viene muy bien Porque te gusta Te gusta el bailoteo con esta canción Y el tema que tiene El tema que tiene está guay Pues bueno Esta canción Esta canción se llama Desnudas Y es una cosa que nos gusta a nosotros Porque nos queremos ver todas esas guapetonas desnudas Esta canción se llama Desnudas Porque estamos viendo una mujer Tiene una cara guapísima Y le queremos ver el cuerpo Pero este mundo aquí en Europa Esta cosa hecha Hecho Para tener ropa Y no se ve mucho Pero en países calorosos Está muy bien Porque se ve mucha chichi Porque nosotros queremos ver las tías desnudas Esta canción se llama Desnudas Porque las queremos ver desnudas Si tiene una buena cara Nos imaginamos como la tocamos Nos imaginamos como la tocamos Y está muy bien Y la imaginamos desnuda Y más cuando se ve Algunos trozos de su carne Sí, está muy bien Y lo que también está bien Es la lencería Todo eso Porque queremos verla desnuda Esta canción se llama Desnuda Porque queremos verla desnuda ¿Por qué? Porque está tan guapa Le queremos ver todo lo que tiene Para saber si es más guapa De que con ropa Porque si está más guapa Que con ropa Eso sí que es cojonudo Y nos gustaría ser Superman Y tener esos six-rays Y mirar la ropa Lo que tiene detrás Porque las tías están guapísimas Tienes unos penzones Tienen unos penzones Madre mía Y cada una tiene otro color Y cada una tiene otro modelo Y están guay Paraguay Uruguay Superguay Megaguay Ultraguay Pues nada Esto da que pensar Porque esta canción Se llama Desnudas Y lo que voy a explicar Más también Lo que voy a explicar Lo que uno no se puede imaginar Es esa fábrica Es esa fábrica de chocolate Ese trasero Ese trompete Ese culo Ese es que le queremos Tapar Porque el culo que tiene cada día Y ese chocolate que tiene Está de maravillas Y hay que mirarle el trompete Y el trompete Algunas veces se ve Se le ve Todo Con los rayos De super net x-ray Se ve hasta el tanguito Y se ve el trasero Como tiene el culito Y se empina Se empina Se empina Delantero Y eso es lo que estoy diciendo Que las mujeres Las queremos Verdes mudas Porque se nos hincha El delantero Ese delantero Que está ahí Y nos hincha Un montón Se empina Se empina Se empina Y quiere meter Un colo Y meter el colo ¿Por qué no? Y eso es lo que estoy diciendo Da igual Por dónde estamos Y además Y además Las tías son tan buenas Que nos dejan Mirar todo Tienen algunos Sujetadores Lo que tienen Lo que tienen Y lo ponen Esa lencería Y está muy bien Y se ve bastante Aunque no es tuya Si es tuya también Aunque tengas celos Pero Si no es tuya Estás mirándole Ese trasero Ese Ese Mejillón Le estás mirando El pecho Le estás mirando Todo lo que te gusta Porque Porque la quieres ver Desnuda Muy desnuda Y esta canción Se llama Desnuda Yo soy El Z Martínez Yo vengo de Frankfurt No, yo no vengo de Frankfurt Vivo en Frankfurt Y soy España Sino más pequeño Un poblazo de Murcia Hasta luego Adiós Un poblazo de Murcia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.